Buenas noches con Jesús. Primero de Julio. Oremos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y adorado Señor, el cielo se viste de negro en señal que la noche ha caído. Un día más se termina y es momento de ponerme en tu presencia, pues a pesar de que sé que todo el día has estado conmigo, no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar contigo antes de disponerme a descansar. Qué hermoso es Señor vivir cada día bajo tu amparo y protección. Muchas gracias Señor Santo por ser tan bueno conmigo y todas las personas que amo. Gracias porque sé que en este día has estado sobre mí, sobre mi familia y mi casa. Gracias mi Dios amado porque hoy no ha faltado que comer, que vestir y un lugar donde residir. Señor Jesús, te agradezco porque sé que tú provees todo lo que nos hace falta para vivir. En esta noche oscura, en este momento de intimidad contigo, mi buen Dios, quiero también darte las gracias porque hoy me diste la fuerza para superar cada adversidad que se presentó en mi camino. Gracias porque estuviste a mi lado, demostrándome que me amas, que me cuidas y que eres fiel en todo tiempo. En estos momentos me preparo para descansar, mi Señor bendito, pero antes de reposar en mi cama, quiero dejarlo todo en tus benditas manos. Concedernos mi vida, la vida de mis familiares, amigos y demás seres queridos, mi hogar y cada uno de mis entornos, para que tú seas quien venga a darnos la paz. Concédenos conciliar el sueño libre de preocupaciones. Tú sabes lo que nos turba, lo que nos preocupa. Aquello que muchas veces no nos deja dormir en paz, Señor, es por ello que te pido en esta noche que tomes cada una de esas cosas y déjes en blanco mi mente para poder descansar sin temor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.